¡Hola amigos! Os voy a contar la historia de que llevo dos meses prácticamente sin pagar luz en el taller. Y digo prácticamente no porque este aparato no pueda, sino porque yo no quiero. Bueno, hoy vamos a ver este aparatito, una batería solar de la marca Qflow Delta Max que me han mandado para hacer un vídeo de ella. Llevo dos meses probándola y genial. Antes de poner nada en los comentarios, mírate el vídeo entero, ¿vale? Porque te voy a decir cómo yo consigo no gastar luz en el taller. Que lo hago de una forma muy moderada, ya que este aparato no sirve para una vivienda entera. Cubre toda la demanda de cualquier electrodoméstico que queramos, un horno, una vitro o una lavadora. Pero no podría estar todo el día tirando con una vivienda. Ahora os voy a contar para qué está pensado esto. Rápidamente un vistazo al equipo. Bueno, como veis, una batería solar. En este lado tenemos unos ventiladores. En el frontal, botón de encendido. Lo tengo al 91% de carga. Y aquí vemos bases de carga. Botón para encender y apagar. Tenemos dos USB de carga normal, dos de carga rápida y dos USB-C. En la parte trasera dos conectores, no sé cómo se llaman. Uno de 12 voltios de toma de mechero. Cuatro estucos de 16 amperios. Que cada uno se enciende en su botón. Y aquí la entrada de carga. Un botón de reseteo por si se le mete más carga de la que puede. El conector de placas solares. Y un conector por si queremos cargarlo rápidamente en una hora o así. Con corriente eléctrica. Cosa que yo nunca he utilizado. Con esta batería podemos conectar dispositivos como frigoríficos, secadoras de hasta 3000 vatios. La capacidad que tiene de carga son de 2 kilovatios. Y si conectamos una batería, 4000 kilovatios. Y si conectamos dos baterías, 6000 kilovatios. Empiezo con un ejemplo rápido. Pongo este conector aquí. Imaginamos que estamos una noche en el campo. Enchufo este foco. Lo pongo aquí y enciendo esa toma. El foco se ha encendido. Esto alumbra una barbaridad. Son 30 vatios. Pone 30 aunque nos está gastando 27-28 vatios. Y con el 91% de carga tenemos para 56 horas de luz. Si ponemos dos focos, 23 horas. Y el consumo que estamos viendo aquí es real. Porque lo tengo comprobado. Ahora eso ya, os podéis fiar de mi palabra o no. Lo tengo comprobado siempre que ese consumo sea algo estático. Es decir, ese foco nos va a gastar 27-28 vatios. Y va a estar así todo el rato. Si por ejemplo enchufamos una moladora. Que cuando la encendemos gasta 500 vatios. Pero cuando la empezamos a cortar y hacemos fuerza y paramos. Pues es una energía variable. Un consumo variable. Entonces puede confundirse un poquito la pantalla. Y bueno, para terminar tenemos carga de toma de 12 voltios de mechero de coche. Que la conectamos a la entrada de energía solar. Y el cable para carga en red eléctrica. Que nunca, como veis, lo he utilizado. Aquí hay unas placas solares. Que ahora las veremos. Pero vamos a ver como yo utilizo el equipo. Luego, ojo amigos. Esto que os voy a enseñar. Tener cuidado, ¿vale? Porque es como yo lo utilizo. Pero lo hago de una forma, como he dicho antes. Muy moderada y con mucho cuidado. Empezamos. Bueno, a ver. Así es como yo siempre grabo en el taller, ¿vale? Antes he dicho que apenas pago luz en el taller. Pero que pago algo. ¿Por qué? Porque yo utilizo el aparato solamente en los enchufes, ¿vale? En la luz del techo no. Porque no tengo ganas de hacer ninguna instalación. Y ningún lío de cables en el cuadro. Que además que no estaría bien hecha de esta forma. Entonces, ¿pues yo qué gasto? Pues gasto 40 vatios de esa luz. 40 vatios de esa luz. Y la tiralez que vemos por allí. Que es lo que siempre tengo encendido cuando grabo vídeos, ¿vale? Es verdad que luego aparte tengo este foquillo auxiliar. Pero ese va conectado a los enchufes. Con lo cual lo quito también del consumo de red eléctrica. Vale, pues por aquí vamos a ver ahora que todas las máquinas funcionan, ¿vale? Funciona. La fresadora funciona. No sé, todo lo que tenga por aquí. Este ventilador que está medio jodidillo. Funciona. El taladro de columna funciona. La piedra esmeril funciona. La sierra de cinta también funciona, ¿vale? Entonces yo ahora me voy a mi cuadro de luz. Abrimos. Y busco. Pin, 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 pin. 16. Enchufes de taller. Bajo el 16. ¿Vale? Y yo estoy completamente seguro, ¿vale? Porque la instalación la he hecho yo. De que todos los enchufes que tengo en la planta baja son de taller, ¿vale? Entonces, ahora enchufemos donde enchufemos. Excepto la luz, que lógicamente va a iluminación. Por eso os digo que no quiero tocar allí. Para que el aparato también coja la luz, ¿vale? Nos venimos. Y la sierra no funciona. La piedra esmeril no funciona. No funciona el taladro. No funciona el ventilador. No funciona la fresadora. Y no funciona el torno, ¿vale? Pues sabemos, y yo esto lo tengo cierto, que ningún enchufe del taller está electrificado. Voy a poner aquí la cámara sin cortar el vídeo porque ya sabéis que luego hay gente muy incrédula. Le doy la vuelta al micro. Que me escuchéis por delante. ¿Vale? Perdonad, si hace ruido. Y me pongo la cámara por allí. Bien, amigos. Ahora lo que voy a hacer, me voy a poner la banquetita. Porque yo esto lo tengo organizado de otra forma que os voy a contar ahora, ¿vale? Simplemente lo voy a enchufar aquí para que veáis el ejemplo. Cogemos la batería. La voy a apagar para no tener ningún susto. A ver... Apagada. Y tengo este cable preparado con dos estupos en cada punta. Bueno, no sé si a las cabezas estas, macho, también se le llama chucos. Enchúfame por aquí. Os agarrimo un poquito más la cámara. ¿Vale? Por ahí puede valer. Y este lo pongo a la pared. Si alguien hace algo como esto, aseguraros de que no están electrificados los enchufes. Por lo menos al que vayáis a enchufar. Antes de enchufar, ponéis un tester que esté a 0 voltios. ¿Vale? Yo, como he dicho, toda esta planta la tenemos ahí conectada y ahora mismo sé que no hay corriente. Encendemos. ¿Ok? Cojo la camarita. Le vuelvo a dar la vuelta al micro. Que me agachéis por este lado bien. Light in. Cojo la cámara. Vale. Y ahora ya... Tengo que enchufar, por supuesto. Los enchufes aquí atrás. ¿Vale? Ahora sí. Y tenemos... Sierra. Amoladora o esmeril. Taladro de columna. Ventilador. Fresadora. Torno. Y en definitiva, todos los enchufes del taller van a estar tirando de ahí. Vale amigos, fijaros. Esto es un cable de tres hilos, de dos y medio. No podemos enchufar todo a la vez porque podemos fundir el cable. Pero, ¿qué tengo yo bueno aquí? Que en este taller estoy yo solo. Bueno, estoy yo solo y yo solamente puedo manejar una única máquina a la vez. ¿Vale? Si estoy en el torno, no estoy en ninguna otra. O en la piedra esmeril, o en el taladro de columna, en la fresadora. Solo estoy manejando una máquina a la vez. Con lo cual, ese cable puede perfectamente con ella. Como mucho, como mucho, como mucho, estoy torneando y en la sierra de cinta tengo algún tocho de metal cortándose. Que el cable también puede perfectamente con él. Pero no pongáis algo así, una instalación como esa, con todas las máquinas enchufadas. Porque podemos tener un problema con el cable de que salga ardiendo. Con lo cual, si vais a hacer esto, que es lo mismo, ¿vale? Al meterle luz a ese enchufe, es lo mismo que si entrase por el magneto térmico. Es electrificar un circuito. Que en vez de tener la entrada por el magneto, la tenemos por un enchufe. Y electrificamos todo lo que esté conectado a ese circuito. Pero si tenéis dudas, si no estáis seguros, no lo hagáis. Y si lo hacéis, como digo, bajar el plomo, certificar qué enchufe se ha quedado sin corriente. Y certificar cuáles son y localizar todos los otros que no tienen corriente, ¿vale? Para saber en cuál estáis trabajando. Vale, pues de esa forma, yo he conseguido prácticamente no pagar luz en el taller. Excepto la iluminación, que no quiero sacar enchufe allí del cuadro, no quiero hacer cosas raras, ¿vale? Porque no me apetece. Porque estos foquitos, como digo, son 40 vatios, 40 vatios, y lo poquito que tenga la tiraleza, aquella naranja de allí atrás. Ese consumo a mí, con el ahorro que me ha quitado de aquí, es que prácticamente ni me interesa. Pues bueno, con esa batería no he vuelto a conectar la luz en el taller. ¿Por qué? Porque como digo, yo solo puedo estar al pendiente de una máquina. Y una máquina, yo trabajando aquí todo el día, no llega a agotar la batería. ¿Por qué? Porque prácticamente la entrada que recibo de la placa solar puede con esa máquina en horas puntas, ¿de acuerdo? Cuando no son horas puntas, tiro de la batería, pero no llego a consumirla. Y ahora bien, siempre me preguntáis que cuánto solía pagar yo aquí de luz. No pago mucho, la verdad. Mirad, yo tengo contratada la máxima potencia de electrificación básica, que son 9200 vatios. Y en total me venía al mes unos 150, 160, y la factura más alta que he tenido ha sido un verano con aire acondicionado de 180 euros. La gente puede decir, joder, es que eso es muchísimo. Pero la verdad es que no es nada, porque daros cuenta que aquí hay un negocio, un taller y una vivienda. O sea, es como si tú tienes tu casa y luego tienes tu negocio, pues cuánto pagas en el local y cuánto pagas en la vivienda. Súmalo, ¿vale? Entonces, para mí no es mucha luz, porque pensé que iba a pagar mucho más. Bueno, pues de esa media de 160 euros, 22 son de potencia contratada. Con lo cual, en consumo de energía se me quedan unos 140 euros. Vale, pues desde hace dos meses, que desde que vengo probando esa máquina, pago de luz 95 y 100 euros. Han sido las dos facturas. 95 y 100 euros, sí. Con lo cual, del taller pagaba, pues, unos 40-50 euros mensuales. Pero, oye, un ahorro de 40-50 euros cada mes, no está nada mal, ¿eh? Bueno, lo bueno que tiene esto, amigos, es que, mirad, cuando enchufamos una máquina vamos a saber su consumo. Mirad, ahora lo tengo al 90% y tenemos para 67 horas de funcionamiento. Voy a encender la sierra, no me vais a escuchar bien, y vamos a ver cuánto consume. 275 vatios y nos da para, ¿cuánto ponía? 6 horas, no lo recuerdo. Como veis lleva un pequeño ventilador, pero a mí no me molesta porque la máquina la tengo en el almacén, ¿vale? Esto mismo, que estáis viendo aquí, yo tengo la máquina en el almacén, he enchufado un enchufe y allí no me estorba. Luego os voy a decir cómo hago para las placas solares. Vale, ahora, un ejemplo normal de trabajo es, yo tengo encendido este foco. Normalmente cuando estoy en el torno, esta tira leds y el torno lo voy a poner a unas mil revoluciones, ¿vale? Que dependiendo de las revoluciones consume más, consume menos. Porque a mil revoluciones no suelo trabajar casi nunca. Bueno, este torno, la potencia de este torno son 1100 vatios. Pero la verdad es que nunca lo he visto con ese consumo. Vale, ahí más o menos. Pues así es como yo suelo trabajar y vamos a ver cuánto estamos consumiendo. 354 vatios, ¿de acuerdo? Quedaros con esa cifra porque va a ser muy importante a partir de ahora. Como estáis viendo, estas máquinas que tengo yo aquí son máquinas de Hobbit, máquinas de bricolaje que no consumen mucho. Con lo cual, puedo llegar a estar trabajando con él todo el día. Pero, ¿qué pasa? Que este aparato tiene una entrada solar máxima por placas solares de 800 vatios. Fijaros, acordaros de la cifra que os he dicho antes de 350 vatios del consumo del torno, que es lo que yo más utilizo. Bueno, pues esto que tengo aquí son placas solares portátiles de la misma marca. Son flexibles, es como una carpeta de tela. Y os recuerdo que la entrada máxima del aparato son 800 vatios, ¿vale? Pues yo tengo aquí dos placas. Cada una de ellas son de 160 vatios. Las dos puestas hacen un total de 320 vatios, conectadas las dos a la vez. Bueno, como digo, las dos conectadas a la vez son 320 vatios. Yo a plena energía, a pleno rendimiento, cuando más sol hace, he conseguido unos picos de 280 vatios, que ahora lo vamos a conectar fuera, ¿vale? El máximo. Bueno, con estas placas tengo una entrada de 320 vatios, pero al aparato se le puede conectar cualquier placa solar del mercado con estos conectores, que no recuerdo ahora mismo cómo se llaman. Entonces, ¿qué he hecho yo? Me he puesto en el tejado dos placas de 400 vatios cada una. 800 vatios en total. Y estas las he reservado, pues, para el campo, para donde sea, ¿vale? Porque no son unas placas para tenerlas fijas en el tejado, son unas placas portátiles. Me he bajado el cablecito de entrada solar y lo tengo en el almacén. Entonces, en el almacén le conecto la entrada solar y conecto el aparato a un enchufe. Lógicamente, esto es un vídeo promocional de la máquina y de sus placas, ¿vale? Y aunque el fabricante te dice que puedes conectar cualquier placa del mercado, no os voy a enseñar placas de otro fabricante ni nada. Pero bueno, hay dos placas de 800 vatios en el tejado y bajo un cable. Pues en horas puntas, que es más o menos de 12 de la mañana a 4 de la tarde, la máxima entrada que he llegado a tener de luz solar son 600, 620, 630 vatios. Eso nos cubre la demanda del torno y de lo que estemos utilizando sin gastar batería. Bueno, sumado a que el consumo es mínimo y que no estoy todo el rato con las máquinas encendidas porque es la realidad, ¿vale? O estoy grabando o estoy haciendo algo manualmente. En definitiva, yo me paso todos los días unas 12 horas en el taller, pero no estoy todo el rato en una máquina exactamente. Pues desde el día que traje la máquina no he tenido problemas con ella. He estado desconectado de la red. Lógicamente, eso para una vivienda no vale, ¿vale? ¿De acuerdo? Esos son ya matemáticas, es echar vuestros cálculos y ver el consumo que demandáis en cada momento. Yo lo he probado con la lavadora, lo he probado con el horno y tira perfectamente. Pero la verdad, yo tengo la lavadora empotrada y me da mucha pereza estar sacándola para quitar el enchufe y demás en cada lavado y no lo utilizo. Pero oye, simplemente con lo que me he quitado de gasto en el taller, más que suficiente. Ahora, si ese aparato no sirve para una vivienda, ¿para qué no sirve? Creo que esa pregunta es tontísima, ¿no? Fijaros, el ahorro que tengo yo aquí, que me he desconectado, todo lo que son enchufes y las luces, porque no quiero, os lo estoy diciendo, que es básicamente porque no quiero hacer nada raro en el cuadro. Pero, por ejemplo, te voy a poner una situación bien sencilla y súper práctica, algo que la gente hace muchísimo. Una casa de campo, una instalación de placas solares fijas, con su batería o su inversor si lo pones. En definitiva, una instalación solar para una casa de campo. A la casa de campo, quien la use todos los días, bien. Pero el que va los fines de semana, se va a gastar un dinero en tener una instalación fija que no puede mover de allí. Sin embargo, si te pones dos plaquitas arriba y un aparato de estos, tienes para enchufar lo que quieras. Soldadora, amoladora, nevera, televisión, luces, lo que quieras. Pero, entre diario, de lunes a viernes, si no vas a estar en la casa de campo, deja la batería cargada, te la quitas, te la llevas a casa, y puedes tenerla enchufada en casa con algo que utilices, pues yo que sé, pues ordenadores o una máquina que tengas en casa, o para poner lavadoras simplemente, ya son ahorros. Y no tiene la instalación fija en la casa de campo. Para caravanas, para furgonetas camper. Lógicamente, como hay que decirlo, no es algo barato, pero bueno, ni esta ni ninguna del mercado. Porque desgraciadamente, está siendo un boom, esto de placas solares y batería, y cuando hay un boom, los precios suben. Pero bueno, dentro de todo el meollo de precios que hay, algo que funciona excepcional. Y que, por supuesto, lógicamente, pues con el tiempo se acabará amortizando. Bueno amigos, son las 12 y 37 de la mañana. Voy a salir afuera, voy a tirar las placas en el suelo, así de cualquier manera, y vamos a probar cómo carga. Y ya simplemente, como no puedo mostrar las del tejado, la entrada solar del tejado, pues es echar cálculo y multiplicar, pues como si tuviésemos una entrada, no de 800, porque nunca vamos a tener el máximo, pero de unos 650, 640, 670, más o menos, así. Vale, lo acabo de enchufar y de 320 vatios de entrada, ahora mismo nos está dando 250, 250 vatios. Como veis está el 90%, que lo que más tarda en cargar es del 80 al 100, y en una hora, con esa potencia, lo tendríamos al 100%. Por cierto, los cables solo hay una forma de conectarlos en serie, ¿vale? Porque son conectores macho y hembra, y solo hay una opción de conectarlos, no os vais a liar. Bueno, he conseguido subirla un poquito más a 2,66, poniéndola a unos 30 grados. Bueno, pues esa hora que queda, unos 250 vatios, pues si le pusiésemos el doble, 500, sería media hora. Pues a mí que me carga unos 650 más o menos, pues en menos de media hora tendríamos ese 10%. Aunque bueno, esto es relativo, ¿vale? Porque ahora mismo si se pone una nube delante del sol, pues baja, ya sabéis cómo funciona la carga solar. Bueno, son las 12 y 54, vamos a ver cuánto tarda en llegar al 100%. Vale, pues ahora son las 2 y 4 de la tarde, ya se ha puesto la carga a cero porque ha llegado al 100%. Y no sé si ha acabado ahora mismo, o lleva ya un ratito, la verdad es que no he salido antes. Bueno, esto ya lo voy a apagar aquí. Y bueno amigos, ese es el tiempo de carga real. Y este es el funcionamiento del aparato y de cómo yo he conseguido quitarme todo el gasto de electricidad de aquí abajo, excepto las luces, que podría, pero no quiero, al menos de momento. Y bueno amigos, os dejo el enlace en la descripción a la web del fabricante, que tenéis toda la información y podéis ver otros productos más pequeñitos. Y tienen un modelo superior, el Delta Pro, que ya es una bestialidad. Y también enlaces de compra en Amazon. Como digo, lamentablemente son productos caros, no este, sino todos. Lo bueno es que son amortizables con el tiempo. Espero que os haya gustado, que os haya aclarado las ideas si tenéis pensado adquirir un equipo como este. Y nada más amigos, nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo y como siempre ya sabéis, podéis ir en paz.